Soy el reflejo de mi espejo, tan solo es un preso de un beso El reflejo de mi creo, pero sigo sin creerlo El dueño de esto, de un gesto perpetuo De acuerdo, no soy perfecto ¿Acaso tú sí? Mira tío, no me cuentes cuentos La mierda pa' ellos, pa' mi vieja el cielo Yo ya no lo anhelo, lo detesto Reliego de dioses, creencias, de ejemplos Yo soy mi paz, mi camino sendero, mi amor verdadero Esto me costó entenderlo, por eso llegué a sentirme muerto Pero hoy no, más vivo que el sol Huyendo de compañías que solo trajeron dolor Huyendo de falsos amigos que te venderían por dos Monedas de plata, como Judas a Jesús traicionó Y esta es mi voz, gritando libre a su aire como Fidel en el Bronx Un enemigo del Estado, aunque el enemigo sea Vox Levantando tu alma, más rollito J. Cole Su smokey sonríe, eres tú el campeón, no lo dudes, no Porque esto es lo que soy, mis letras, mi vida no hay más Soy el huracán que golpea la pared que no tumbarán Soy el partizano en la guerra, gritando no pasarán Soy solo un hombre, no un dios, más aquí no encontrarás Que mi vida es hip hop, tu vida tú lo sabrás Que mi felicidad soy yo, el resto va a acompañar Pues mi arma es mi voz y a ella quieren callar Y yo seguro de mí mismo con mil cosas que narrar Fincí un seguro, llego a odiarme tantas veces Que olvidé el conjuro, que me hacía reír siempre con trece Fui un capullo con alguna que quiso quererme Y hoy me levanto por las noches, cuantas más vienen a verme Soy un ego con patas, egoísmo en mi mente Hasta que de estrellarme aprendí por la fuerza a ser consecuente Algunos me odian, soy como un grano en su ojete Otros me aman, sé que vendrán a llorar mi muerte Se lo pido, respeten Soy quien quiere cambiar esto organizando a su gente Soy quien educa a tus críos y un tío muy torpe, transparente Soy quien quiere viajar, conocer historias, lugares, personas Soy quien esquivó la droga, soy quien destruyó sus sogas Soy yo mismo, no el producto de modas ni rolas Ni de un sistema cultural que deja la cultura en bolas Soy Juanma, mi hermano, no soy rapero, soy un ser humano Soy mi corazón, soy mi cuerpo, soy tan solo el puño en alto Porque esto es lo que soy, mis letras, mi vida, no hay más Soy el huracán que golpea la pared que no tumbarán Soy el partisano en la guerra, gritando no pasarán Soy solo un hombre, no un dios, más aquí no encontrarás Que mi vida es hip hop, tu vida tú lo sabrás Que mi felicidad soy yo, el resto va a acompañar Pues mi arma es mi voz y a ella quieren callar Y yo seguro de mí mismo con mil cosas que narrar J.S.Kung, con mil cosas que narrar Crítico en el beat, con mil cosas que narrar Musido Rekord, con mil cosas que narrar Dos mil ya y no sé cuánto Seguimos aquí Somos lo que somos No intentéis cambiarnos Música 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 Gracias por ver el video.